En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato, los enfermos fueron curados. Acuda a nuestra ayuda hoy. En medio de la propagación global del coronavirus. Para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus. Que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado médico. Sánanos de nuestros temores. Los cuales no permiten que las naciones trabajen unidas. Y que los vecinos se ayuden unos a otros. Cúranos de nuestro orgullo. El cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene límites. Jesucristo. Jesucristo. Sanador de todo. Acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena. Acompaña a aquellos que han muerto por causa del virus. Que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. Acompaña a las familias de quienes están enfermos o que han muerto. En medio de sus preocupaciones y penas. Líbrales de enfermedad y desesperación. Permíteles sentir tu paz. Acompaña a los doctores. Enfermeras. Investigadores. Investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados. Y que corren riesgos en el proceso. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de todas las naciones. Dales la visión para actuar con amor. Y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir. Dales la sabiduría para poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la preparación o prevención de futuros brotes. Permíteles conocer tu paz en esta tierra. Mientras juntos trabajan para lograrlo. Ya estemos en nuestras casas o en el extranjero. Rodeados de muchos o de unos pocos que sufren de esta enfermedad. Jesucristo. Acompáñanos mientras soportamos y lamentamos. Persistimos y nos preparamos. Sustituye nuestra ansiedad por tu paz. Jesucristo, sánanos. Jesucristo, sánanos.